Una apuesta clara y definida por la formación, por la captación y la retención del talento. Si algo caracteriza al CSIC es precisamente por disponer de talento, de un enorme talento, y por lo tanto, en ese sentido, el establecer este marco estable de colaboración con el CSIC es una apuesta y un compromiso en este marco de colaboración entre la Junta y el CSIC.